En una mirada más a Nueva York, salimos a ver si era verdad que la gente rica votaba en cosas en la basura. Me fui con un amigo y dimos una vuelta. Pudimos encontrar cosas que se usan en la República Dominicana y que aquí lo votan por el gusto. Pudimos ver desde muebles, televisores, radio, aire acondicionado, comida y todo lo que tiene que ver con la gente. La gente parece que no tiene espacio y siguen votando cosas. Da pena ver cómo la gente coleta la botella, recoge el cobre y todo lo que tiene que ver con lo que la gente ya no usa. Son cosas que se le pueden dar utilidad. Cualquier persona puede usarla porque están en perfectas condiciones. Esa es la realidad de aquí, de Nueva York. Donde se lo dice uno a la gente y no le creen. Cosa que usted ve en la calle que da pena dejarlo porque pueden ser utilizadas en su país de origen. Hoy pude comprobar que es una realidad los que votan aquí en la ciudad. Que tiene que tener mucho cuidado porque si te encuentran, te pueden poner un ticket de la ciudad. Porque después que usted vota la cosa, eso ya le pertenece a la ciudad. Pero la gente lo busca y coge lo que va a utilizar. Es penoso ver cómo votan todo. Cosa importante que puede ser utilizada en cualquier país de nosotros. Desde muebles, televisores, aire acondicionado. Todo lo que usted se puede imaginar, aquí lo encuentra en la basura en la ciudad de Nueva York. La gente me lo decía y yo pensaba que era mentira. Pero es real lo que está pasando.